Ojalá que hubiese una política de territorio donde convirtiérnos todos. Con el fin de generar conciencia sobre la importancia de elaborar estrategias para mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país, la Fundación para el Desarrollo FUNDE llevó a cabo un foro que explicó esta temática a distintos sectores de la vida de nuestra zona oriental. La idea es compartir información sobre el tema del cambio climático. Como sabemos es una situación que cada vez está generando mayores problemas en el país, mayores daños a la agricultura, a las personas, al medio ambiente. Y bueno, la idea es compartir información ahora con el propósito de también ver de qué manera ayudamos a ir tomando mayor conciencia, a ver cómo nos vamos sensibilizando un poquito más para actuar, digamos, frente a esa situación, porque es necesario desarrollar acciones de adaptación al cambio climático en el término de la agricultura, pero también de mitigación del cambio climático. Y es que en esta zona del país los efectos del cambio climático, a pesar de ser un problema que no es generado por nosotros, ya se dejan sentir con cambios extremos en las estaciones climáticas. El cambio climático no nace en el país, es un fenómeno mundial. Y cuando hablamos de mitigaciones, cómo hacer acciones para disminuir todos los efectos y el desarrollo, digamos, del fenómeno. Pero bueno, el término de mitigación es un poquito más complejo. Por lo menos hay que comenzar haciendo actividades de adaptación de la agricultura al cambio climático. Se supone ir desarrollando técnicas, medidas, políticas que permitan, digamos, irse enfrentando de alguna manera para evitar que el daño climático pueda agravar demasiado la, digamos, la agricultura en este país. En el foro participaron representantes de asociaciones agropecuarias y cooperativas productoras, además de alcaldes de municipios de la región de la Sierra Tecapa, Chinameca y también del sur de Usulutane. Hoy, pues, con el apoyo de Luteran World Relief y con el apoyo de FUNDE, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, pues, se ha organizado este foro donde, pues, también se han convocado, perdón, a instituciones presentes en la zona como la presencia institucional de diferentes organismos y, principalmente, hay presencia de una empresa que está en el territorio que se llama la GEO, hay gente de la Unidad Ambiental, eso es importante. Habemos una representación de alcaldes de la Sierra Tecapa, Chinameca y, bueno, este tema es importante abordarlo porque de aquí, pues, se desprenderán acciones orientadas a mitigar el tema del cambio climático a nivel de nuestro territorio, de la Sierra Tecapa, Chinameca. Este foro pretende hacer conciencia en la importancia de generar asocios para mitigar los efectos que el cambio climático ya está generando en esta zona del país y que están afectando a sectores tan básicos como la producción de alimentos y energía, entre otros importantes rubros. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigil. Gracias. Gracias.